Bien, y ahora vamos a hablar de que se han detectado muchísimos casos entre los empleados del Tren Mitre. Estaron 19 y ya pasaron en las últimas horas a 23. Estamos hablando de trabajadores, ¿sí? Que fueron, comenzaron a ser hisopados a raíz de síntomas. Bueno, esos síntomas derivaron en COVID positivo. De 19 pasaron a 23. Dos tercios del área de control de trenes están en estos momentos aislados completamente por estos 23 casos positivos. Dos tercios del área de control. De control, es mucho. Exactamente. Es muchísimo. Muchísimo. Porque son 23 personas positivas, pero pensá que esas 23 personas estuvieron en contacto con muchas otras personas, muchos otros trabajadores. Y por eso es que hoy estamos hablando de esa gran cantidad de personal aislado. Por eso hay una nueva grilla de horarios. Se está tratando de cubrir las horas pico de una manera bastante intensa, inclusive con personal jerárquico. Pero tenemos que decir que de los tres ramales que tiene el tren Mitre, el más complicado es el diésel, el que realiza el trayecto Victoria Capilla del Señor. Ahora está todo.